Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a repasar lo que nos va a deparar la versión 3.0 de Genshin Impact. El alba de las mil rosas. Bueno, aquí tenemos cómo se va a llamar esta versión 3.0. Y bueno, va a venir con los personajes Tignari, primer personaje Dendro, arquero. Y bueno, tenemos un joven erudito, experto en botánica, que desempeña el cargo de guarda forestal en el bosque Abidia. Es muy franco, entusiasta y bueno instruyendo a las personas con menos conocimientos. Tenemos un gameplay del mismo. Como ya he dicho, arquero, Dendro, primer personaje dentro del juego. Y bueno, habrá que ver. Dicen que es muy buen TPS, según todos los que lo han probado y de esto, los que han probado la dieta. Y bueno, habrá que verlo, habrá que ver cómo se desempeña, cómo funciona y bueno. Tiene muy buena fiesta por eso. Bueno, ¿quién más vendrá? Vendrá Kongli también. Misterioso asesor de la funeraria El Camino, erudito y con información sobre todo tipo de cosas. Es que tú quieres escuchar una de mis historias. Muy buen personaje. De los mejores cinco estrellas que hay en el juego. Se pueden faire en muchas composiciones y bueno... Buen personaje. También va a venir Gandio, un personaje que yo quiero muchísimo la verdad. A la coco. Hallo... La secretaria del pabellón en NewЭy, la sangre de las Bestias Ilumina... Y nada, Chilin fluye por sus venas. Un personaje crío, que se usa también en muchas composiciones. Puede ser muy buen DPS también, si la enfocas a DPS. O puede ser un muy buen segundo DPS o un muy buen support también. Como tiene una ulti en área. Pero bueno, aquí tenemos al año. Tenemos a Kokomo. ¿Qué quiere decir de la Kokomo y sus poderes? Personaje hidro, catalizador, sacerdotisa divina y quien contra todos los asuntos de la isla. La verdad es que la Kokomo es... Es de los buenos personajes de 5 estrellas. Que yo tengo dupeados. Tengo un dupe dentro. Es un personaje que me gusta mucho. A ver si consigo sacarle otra constelación. Pero bueno, personaje hidro que cura una barbaridad. Es de los mejores sanadores del juego ahora mismo. Y dudo que sea superada en breve. Pero bueno, muy buen support. Y un personaje que a mi personalmente no me gusta mucho. Y tenemos, mira, esta el Colei. Una guardabosques en prácticas. Que suele rondar los bosques avidias detrás de su apasionado personaje. Se esconde una personalidad más bien introvertida. Bueno, la verdad es que la Colei, personaje de Dendro también, arquera. Como su maestro. Que es el Tignaris, el maestro de Colei. Y bueno, este personaje lo van a regalar en uno de los eventos. Pero bueno, también va a venir en la primera fase. He oído bastantes cosas buenas de ella. Pero yo siempre lo he dicho. Yo hasta que no pruebo un personaje. Hasta que de esto no opino. Tiene buena pinta. Pero me recuerda mucho a Amber. Sobre todo tira un muñeco como Amber. Es arquera como Amber. Tiene incluso la misma pasiva que Amber. O sea, tiene muchas simulitudes con Amber. Lo que pasa es que también es verdad que el muñeco que tira a ella hace una aria. Cosa que no hace Amber. Pero bueno. Habrá que probarlo. Y luego tenemos a la pequeña Dori. Una impredecible comerciante y generante. Tuya mayor pasión es la brillante Mora. De hecho, me da un gustakito de Mora. Que gracia. Pero bueno, Dori. Personaje Claymore en principio. Electro. Y bueno. Que dicen que va a ser un muy buen support Electro. O sea que... Hasta ahora tenemos a Kuki. Que no es mala. A mi personalmente Kuki me gusta mucho. Como support y sanadora Electro. Pero dicen que Dori va a ser mejor. Lo veremos. Lo veremos. Como siempre dicho, habrá que probarlo. Personaje 4 estrellas. A ver. Ya lo veremos. Y seguramente saldrán composiciones con la pequeña Dori. Porque parece una Diona más caracterizada. Mucho menos. Pero bueno. Estos son los personajes que vamos a tener. Tres personajes nuevos. Tignari. Dori. Y Colei. Y cuatro reruns. Bueno. Tres reruns. Perdón. El de Kokomi. El de Tongri. Y el de Egaño. Esto va a ser lo que nos va a deparar la 3.0. Vamos a seguir. En cuanto a personajes. Luego da el tema armas. Senda de la cazadora. Un arco con motivos dorados. Fabricado a partir de unas valiosas ramas blancas. Con sus flechas. En el pasado. Derribó. A incontables bestias. Que invadieron el bosque. La verdad es que me gustaría ver las estadísticas. Me enseñan estadísticas. Pero esta es el arma 5 estrellas. Que en teoría va a ir en unión con Tuminari. Y es un arma enfocada a DPS. Según dicen. Me ha gustado ver las estadísticas. En las que vemos. Y luego tendremos. El arma. El arma. El fin de las aguas. Que este es el arma que van a dar. Que habrá que pescar otra vez. Eso es lo que me ha dado mucha fe. Que se va a conseguir pescando. Pero bueno. Parece una especie. Híjola. Ya extinta. Gracias a su flexibilidad. Puede servir como arco. Si las atas. Con una cuerda. Pero ya te digo. Se consigue pescando. Y bueno. Lo mismo. Habrá que ver estadísticas. Parece que será un buen arco de 4 estrellas. A ver. Que más tenemos por aquí. Estas son las armas. De la forja. Que van a venir nuevas. Armas que se podrán conseguir. Si tenemos suerte. Y nos dan. Lo que es. Las deseadas. Planos. Porque son muy difíciles. De que te den los planos. La verdad. Tenemos. Vasalla del rey. Que va a ser el arco. Fruto de la culminación. Que va a ser el catalizador. Perforal. Lunas. Que va a ser la lanza. Espada real del bosque. La verdad es que la espada real me gusta. Esta seguramente. A ver si consigo hacerla. Y luego la espada de madera. Estas van a ser las armas que podremos forjar. Si conseguimos los planos y los materiales efectivamente. Pero bueno. Armas nuevas. Tenemos un arco de 5 estrellas nuevo. Que este. Va a ser para terminar. Y va a ser solo en el cachapón. El arma que podemos conseguir tranquilamente. Tranquilamente. A pescando. Y consiguiendo los recursos que necesitamos para sacarlo. Este arco. Y luego las armas de la forja. Que mucha gente dice que son bastante pochas. Y hasta que no vea estadísticas. Y vea como funcionan. Y ver si se pueden aplicar en algún sitio. Pues. No opinan. Sigamos. Bueno. Tenemos los dos nuevos sets de artefactos. También. Recuerdos del bosque. Conjunto 4 piezas. Tras golpear a un enemigo. Con una habilidad elemental. O definitiva. La resistencia. Dentro de dicho enemigo. Se reduce un 30%. Durante 8 segundos. El efecto se puede activar. Incluso cuando el personaje. Que lleva el conjunto. Equipado. Está en tu equipo. Pero no en combate. Esto es curioso. Porque no tienes por qué estar activo. O sea. Tú tiras la ulti. Y va a saltar. Si o si. Si. Este personaje. Esto está muy bien. Esta aclaración. Y esta debe ser. Es un set. En principio. Pensado para personajes. Dendro. Porque los potencia bastante. Pero también. Puede. Puede. Es que. Es bueno decir. Esto de que. No tenga que estar. Activo el personaje. Bastante curioso. Pero bueno. Y el otro set. Que es bastante. Más enfocado. A lo que es la maestría. Sueños aureos. Conjunto 2 piezas. Maestría elemental. Más 80 puntos. Conjunto 4 piezas. Para causar una reacción. Elemental. El. Personaje que lleva equipado. De este conjunto. Tiene. Durante estos elementos. Los siguientes. Portalecimientos. Pues contiene. El tipo de elementos. Que los miembros del equipo. Por cada personaje. Del mismo tipo. Elemental. El portador. De este conjunto. El ataque aumenta. El cuarto. No te contará. Pero bueno. Está bastante bien. Puedes hacerte. Equipos monotemáticos. O equipos. Con. Si quieres potenciar. Lo que es la. El ataque. Harás equipos monotemáticos. Si quieres potenciar. Lo que es la maestría elemental. Harás combinaciones. De diferentes elementos. Bueno. Los dos sets nuevos. Habrá que también ver. Las combinaciones. Y cosas como funcionan. Pero. Tienen buena pinta. Yo como siempre. Sacaré uno de cada. Y luego. A rezar. Para que te den buenas estadísticas. Bueno. Sigamos. Aquí tenemos los eventos. Este va a ser. El evento grande. En principio. Inocencia. Escultórica. El puerto Ormos. Sumeru. Hay una tienda llamada. Artesanía. A cara. Donde no para de escucharse. Los lamentos de los artesanos. Aquí tenemos. El evento este. Merodeado por la selva. Incluye cuatro desafíos. Retratos en el bosque. Observación de bestias. Carrera. Espesura. Y domando las elementos. Tiene todas estas partes. Este. Esta de esto. Tenemos que hacer fotografías. Tendremos que. Hacer. Matar enemigos. Básicamente. Y luego. Tendremos que hacer circuitos. O sea. Tenemos un tiempo. Y tenemos que hacer un recorrido. Bueno. Tiene buena pinta. Este es el evento. En el que nos van a dar a Colei. En principio. Y luego. Recompensas. Como he dicho. Nos darán a Colei. Participar en el evento. Para obtener las siguientes recompensas. Como siempre. Mora. La corona. Materiales. Y bueno. Nos darán también. Esta decoración. Para la tetera. Y. Una colmería. Este es el evento. Digamos grande. De la. De la expansión. Y bueno. Tiene buena pinta. Sigamos. Los otros eventos que van a venir. Bueno. Esto es. Esto es el área. La selva de Daharma. Nueva. Nueva área. Básicamente. Un fragante. Brisa. Viene del oeste. De la selva. Y trae todo tipo de historias. Desconocidas. A ver. Aquí tenemos lo que es la. La nueva zona que vamos a ver. Bueno. Es bastante selvática. En teoría. Hay tres zonas diferenciadas. Una. Esta es más selvática. La otra. Tiene una más desértica. Y luego otra más. Más pantanosa. Digamos. Más oscura. Pero bueno. Esta es la. La zona más. Más viva. Digamos. Con selva. Con muchos hongos. Mucha. Mucha. Mucho verdor. Mucha luminosidad. Detalles. Aquí es donde encontraremos a este. Este. Espantongo. Pluma verde. Un gran arquitectura. Fungida. Fungica. Que ha ido evolucionando. A lo largo. De los años. Hasta adoptar. Una. Particular. Forma de actuar. Tenemos. Este. Nuevo boss. El que nos de. Supongo. Los materiales. Para subir a Tignari. Y los materiales. Para subir a Collate. Los obtendremos. De este. Este. Este pavo real. Con toques de avestruz. Pues es lo que. No parece. Por las mecánicas. Que se ve. Que sea muy complicado. Tal vez habrá que ver. Lo que aguanta. En tema de daño. Si. Aguanta mucho o no. Pero al principio. Las mecánicas. Que se ven. Que se han visto. No son muy complicadas. Saca unos bichejos. Te tira. De estos ya. No parece muy complicado. Pero bueno. Ya veremos. También tendremos. También tendremos. La nueva. Nueva. Regisbit Electro. Una gigantesca. Enredadera. Convertida. En un monstruo. A causa de las corrientes. De electricidad. Que viajan. A través de las líneas de ley. Bueno. Es una Regisbit. Como todas las que hemos visto. O sea. Básicamente. Está enganchada. En un punto. Y nos va haciendo. De girándose. Sobre sí misma. O sea. La mecánica. De todas las Regisbit. Pero. En este caso. Es. Del elemento Electro. Y bueno. Y con sus particularidades. Que bueno. También iremos poniendo. Pero tampoco. Se ve muy. Muy digamos. Complicada. De hacer por las mecánicas. Ya veremos. Ya veremos. Como es. Ya veremos. Como aguante. Ya veremos. Si nos guanchotea. Que también. A veces. Pero bueno. Tenemos también. Las reacciones. Pero. Entre el tiro. Tenemos los bichos. Tenemos esto. Vamos a ver. Las reacciones. Pensáis al día también. La nueva máquina. Pero bueno. Al parecer. Solo tenemos aquí. Las reacciones. Reacción elemental. Florecimiento. Que es con agua. Y dendro. Cuando una criatura. Es afectada. Por los elementos. Hidro y dendro. Se produce la reacción. De florecimiento. Y se crea. Un núcleo dentro. Solo puede haber. Cierta cantidad. De núcleos dentro. Al mismo tiempo. Cuando se crea uno. Después de haber. Alcanzado el límite. O cuando la duración. De los núcleos termina. Estos explotarán. Infligen daño dentro. En el área. Cuando un núcleo dentro. Entra en contacto con piro. Provoca crepitar. La cual. Inflige un daño dentro. En el área. A un mayor. Cuando un núcleo dentro. Entra en contacto con el electro. Dentro. Dicho núcleo. Se convierte. En proyectil. Enredador. Capaz de perseguir. Por sí mismo. Al. N. Objetio. Bueno. Básicamente. Las reacciones. Que tenemos aquí. Bueno. Aquí tendríamos. Electro con dentro. Cuando. Un ser vivo. Es afectado. Por electro y dentro. Se produce. La reacción aceleración. La cual. Hace que dicho ser vivo. Entre. En estado de aceleración. Cuando. Un ser vivo. Que se encuentra. En estado de aceleración. Recibe. Un ataque electro. Se puede detectar. La reacción. De intensificación. Por ejemplo. Para agentes. Los cuales. Infectan daño. Para. Buffar. Lo que es. Los daños. Tenemos. Estas. Que podemos. Reacciones. Elementales. Dos nuevos bosses. Y bueno. Vamos a seguir. Los eventos. Que quedan. Por medio. De la. De la fase. Píldoras. De sabiduría. Una misteriosa. Una misteriosa. Alquimista. Llamada. Que está. Haciendo. Pruebas. Con sus. Poderosas. Píldoras. Junto. A una. Montaña. De sumeru. Vale. Este es el evento. En el que. Es como un dominio. Y. Básicamente. Va a ser. Enfrentarnos. A. Diferentes. Enemigos. Y. De esto. Y. Tendremos. Las diferentes reacciones. Que tenemos que. Dependiendo. De las píldoras. Que nos hemos tomado. Pues nos darán más. Buffos. De un elemento. De otro. Y bueno. Ese. Es. Es un evento. Doleadas. Enemigos. Como podemos ver. Nos darán. Personajes a probar. Yo intentaré hacer. Cuando esté este evento. Intentaré hacerlo con los personajes. Solo de prueba. Así consigo sacar todas las recompensas. Que es. Realmente. El. Desafío. Pero bueno. Ya veremos. Un evento curioso. Pero bueno. Es. Reaprovechar eventos que ya hemos tenido. Las. Coronapruebas. Tras tomarse una. Cornopoción. En un dominio de tu mente. Funcionará con tal seriedad. Que ante tus ojos. Se desplegará. Una escena. Fantástica. En la que el tiempo. Parecerá verse. Detenido. Durante el combate. Revecha. Para observar tus enemigos. De cerca. Encontrar. Y capturar. Sus debilidades. Durante los combates. Y derrotarlos. Con lo que ayudarás. Al que. Que jumbroso erudito. De su dinero. A completar por fin. Su proyecto de investigación. Este es un evento. Que mezcla. Lo que es. El combate. Y la fotografía. Es una cosa rara. Haces fotografías. Y esas fotografías. Si captas los núcleos. De daño. De estos. Haces daño. A los enemigos. Es una cosa. Es una cosa rara. Que a ver como funciona. Pero. Es curioso. Es curioso. Se vio en el life extension. Un poco más extenso. En el life extension. Se ve como hacías daño. Con la de esto. Y bueno. Ya veremos. Mezclas combate. Y fotografía. Puede ser. Una autentica mierda. O una autentica genialidad. Ya veremos. Y por último. El último evento de esto. Se vuelve el evento de caza de tesoros. Este ya lo tuvimos. Esta vez nos dan. A elegir un nuevo Selly. Aparte de los que ya había. Podemos elegir un Selly nuevo. Pero bueno. Tenemos este evento. En la acuera sumero. Hay alguien llamado Ulman. Que anda preocupado por algo. Tenemos los típicos Selly. Busca tesoros. Que nos irá guiando. Iremos cogiendo las monedas. Como las otras dos veces. Que ha venido este evento. Y la recompensa. Podemos ponerle un Selly. A elegir entre el que queramos. Podemos elegir el nuevo Selly Dendro. O podremos elegir uno de los viejos también. Aparte de todas las recompensas. Que ofrecerá el propio evento. Bueno. Y esto en principio. Va a ser todo lo que nos va a deparar. Lo que es. Esta versión 3.0. Bastantes cosillas. Digo. Nuevas de exploración. Y de esto. Hay dos áreas nuevas. Que en principio. Supongo que las pondrán más adelante. De momento. Tendremos solo esta. Que supongo que. Nos pondrán otras dos áreas. Que tienen buena pinta. Y ya está. Esto es un vistazo previo. Espero que os haya conseguido. Que os haya entretenido. Como siempre. Muchas gracias. Por vuestro tiempo. Saludos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.